Bueno, la video sesión de hoy, la de la conferencia, la clase, pues va a ir sobre el neoclasicismo y sobre todo sobre el neoclasicismo pictórico y sobre la figura de Jacques-Louis David. Entonces, antes de empezar, voy a explicar un poco el contexto del neoclasicismo, ¿vale? Y, bueno, pongo aquí la foto de la hamburguesa porque tengo que recalcar que lo voy a explicar de forma súper sencilla porque la realidad fue muchísimo más complicada. Entonces, el neoclasicismo coincide con un movimiento, ¿vale? Con el fin del antiguo régimen, la ilustración, ¿vale? Y con todos esos cambios que tuvo lugar en lo que se llama el inicio del largo siglo XIX, ¿no? Entonces, hay que entenderlo en un contexto. Primero, del despotismo ilustrado. Esto es un concepto que habla del poder de los reyes en el antiguo régimen, en el siglo XVIII, que eran déspotas, eran tiranos, tenían poder absoluto, pero al mismo tiempo cuidaban de la cultura, eran ilustrados, porque los libros tenían ilustraciones, ¿vale? La era de las luces se dice en francés, ¿no? Entonces, esto se conoce como la época de la ilustración. Hay una frase de Immanuel Kant, que era el ilustrado prusiano o alemán, Atrévete a saber. Entonces, es una época culturalmente interesantísima porque mucha gente aprende a leer y escribir, aumenta la alfabetización, se publican obras como la enciclopedia, y luego una clase social, la burguesía, ¿vale? Así, a nivel muy general, pues comienza a tener más dinero, más poder, y reivindica y está bastante enfadada con el antiguo régimen porque los privilegios no le dejan ascender donde ellos pensaban que tenían que ascender. Este es el contexto del despotismo ilustrado. Luego también, en esta época, cuando viene sabido, aparece la Revolución Francesa, que rompe con el antiguo régimen, y la Revolución Francesa, pues rechaza los ideales de la Edad Media, del derecho divino y estas cosas, y toma a la República Romana como su referencia, ¿vale? Y intentan construir el mundo desde un punto de vista cartesiano, racionalista, hacen semanas de diez días. Luego, muchas cosas las van a fastidiar porque no tiene mucho sentido, pero muchas de las cosas, de las ideas o de los avances de la Revolución Francesa todavía hoy continúan. Por ejemplo, el metro o el kilo, pues fueron inventados allí. Y luego esta Revolución Francesa, que aparece como un sueño, pues acaba como una pesadilla, bueno, depende para quién, con la figura de Napoleón, que puso orden, y entonces Napoleón no tenía como mito la República Romana, sino obviamente el Imperio Romano. Este es el primer punto. El neoclasicismo coincide con el fin del antiguo régimen y con los inicios de la Revolución Francesa. Luego, el neoclasicismo, como bien su nombre bien indica, neo, de nuevo, clasicismo de arte clásico, pues ama la antigüedad. Aquí tiene mucho que ver un historiador del arte, el primero, que es Winkelmann, que fue bibliotecario del Papa, que estuvo en Pompeya en las primeras excavaciones, y él escribió un libro que se llama La Historia del Arte, que le identifica el mundo clásico con la libertad y con lo perfecto, con la creación, y el mundo medieval con el oscurantismo. No es cierto, pero su libro, su obra, tuvo una influencia tremenda y se va a quedar un poco hasta nuestros días. Luego también en esta época, mucha gente rica, sobre todo británicos, pero también franceses, emprendían el Grand Tour. El Grand Tour era un año, seis meses, dos años, en la que los ricos, la nobleza de estos países, pues se pasaban por Italia, visitaban la Toscana, veían las ruinas romanas, no con una intención religiosa, bueno, algunos sí, supongo, pero con la intención de disfrutar las ruinas. De hecho, se ponen de modo las ruinas pintorescas, ¿no? Esas ruinas que las colocas en tu jardín y quedan bien. Entonces, este amor por la antigüedad lo llevan hasta el límite, ¿vale? En sus obras, por ejemplo, intentan diseñar los cuadros de forma que parezcan romanos, ¿vale? Ellos toman muchas referencias de Pompeya, que se descubren en esta época por Carlos III, ¿no? Intentan imitar de forma pura el arte clásico. Eso está bien, porque son obras muy correctas, muy coherentes, pero al mismo tiempo, pues tiene poca creatividad artística. Aquí tienes a Winkleman, el primer estudiador del arte, ¿no? Entonces, su gran idea es que es perfecto porque nace la libertad. Este es el equivalente, es el ilustrado de la historia del arte. Y, finalmente, del contexto, tengo que hablar de las nuevas mentalidades, ¿vale? Esto es una hipersimplificación. Pero, bueno, la idea es que el neoclasticismo apuesta por la razón, el orden y la simetría. La idea es, si algo es armónico, ¿vale? Es proporcionalmente, matemáticamente correcto, es bello y verdadero. Eso lo van a tomar del arte clásico. Luego, después sustituyen la ética religiosa, ¿vale? La moral religiosa por una especie de ética civil. No es que todo el mundo se ve el bateo en este momento. Hay muchos agnósticos, hay deístas, hay ateos también, que se llaman materialistas. Pero la idea es que sustituyen la famosa ética religiosa por la ética civil. Entonces, aquí es curioso, porque no tienen como referencias icónicas y toman temas religiosos, pero quitan a Dios. Y los construyen de forma civil. Y luego también aparece el concepto de lo sublime. Luego, el concepto de lo sublime es determinados historiadores del arte, determinados escritores, ¿no? Que hablan de que algún tipo de obra es sublime. Sublime, que significa perfecta. En cierta forma, son bastante snops, ¿no? Esto es una forma de elitismo artístico, pero que también ha quedado hasta nuestros días. Bueno, pues visto un poco, y de forma hipersimplificada, el contexto de la ilustración y del neoclasticismo, ¿vale? Vamos a pasar un poco a explicar autores. Aquí en esta imagen es uno de los libros, ¿vale? Más icónicos del periodo, que es la historia del declive, la caída del Imperio Romano, de Edward Gibbon, que lo escribe después de visitar las ruinas de Roma, ¿no? Y que acusa, una de las explicaciones que da de la caída del Imperio Romano es la llegada del cristianismo. Este libro fue un auténtico bestseller en el siglo XVIII, y bueno, hasta hoy en día se sigue publicando, y estaba básicamente en el manual, en toda casa, toda biblioteca que se apreciara, lo tenía. La historia del declive, la caída del Imperio Romano. Y luego el último punto que vamos a hablar sobre, disculpadme, son los marchantes y los nuevos patronazcos. Bueno, en los viejos tiempos era la iglesia y la nobleza y los reyes la gente que pagaba artistas y los patrocinaba. Esto no cambia, lo siguen pagando. Lo que pasa es que la iglesia católica tiene mucho menos dinero y los reyes, sobre todo en Francia, pues tienen problemas más urgentes a los que atender. Pero en esta época aparecen los marchantes, que viene la palabra del mercader, del marchant, el que vende arte. Y estos marchantes, que hay más, ¿no?, compran cuadros a los artistas y luego los venden a personas privadas. Entonces, el público de esta época, que le retratos, temas clásicos, y luego también puede haber demanda religiosa. Y luego está la academia. La academia se pone de moda en todos los países europeos, donde los monarques ilustrados, los déspotas, si os acordáis, pues construyen o crean academias e instituciones con el fin de educar artistas. En estas academias hay profesores, ¿vale?, que marcan lo correcto y lo incorrecto, como aparece en el PowerPoint. Esto es importante porque si los profesores de la academia te marcan como correcto, tendrás éxito laboral y profesional y si te lo marcan como incorrecto, al contrario. Luego, después, los impresionistas se rebelarán contra esta tiranía de la academia porque realmente los profesores de la academia eran los más mayores, con lo cual siempre marcaba las pautas del pasado. Y aparecen los salones, que es un concepto que es complicado de entender, sobre todo en esta época de Internet, pero se pueden definir básicamente como unas exposiciones pagadas y patrocinadas por los reyes, donde los artistas que querían triunfar exponían sus cuadros, luego se repartían premios, por supuesto lo repartían los profesores de la academia, y luego estos salones eran visitados por toda la burguesía, en este caso de París, aquí aparece Carlos X, que opinaba sobre este pintor, sobre lo otro, sobre si está bien, sobre si está mal. Entonces, este tipo de salón se puso muy de moda, también durante la época de Napoleón III, etc., etc., y marcaba en principio quién triunfaba y quién no tenía éxito. Es una especie de operación triunfo, la voz de historia del arte. Bueno, pues una vez visto, vamos a ver los principales artistas neoclásicos. Los tenéis un poco aquí, el más importante, el que voy a dedicarle más tiempo, es Jacques-Louis David, luego también se puede considerar la primera etapa de Goya, aunque él básicamente también se le puede considerar como neobarroco, y luego Ingres, que es el último gran neoclásico, y luego en escultura, Canova y Thorvaldsen. Hablaré primero de la escultura, porque como le voy a dedicar más tiempo a David, simplemente para que se pueda ver. Canova era el escultor del Papa, trabaja para él y tiene una vida complicada, porque el Papa de esta época fue secuestrado por Napoleón, llevado a París, y fue una época muy complicada. Entonces Canova trabaja para él. Aquí tenemos una obra que está así, me acuerdo bien, porque creo que la vi en el Louvre, que es Amor y Sique. Canova es un escultor finísimo que juega con los movimientos, no es quizás tan dramático como Bernini, pero son esculturas finísimas, pulidas como el culito de un bebé, esto no es muy artístico, y en este caso representa el amor entre Amor y Sique, que es un tema clásico. Este tipo de esculturas tenían mucho éxito y Canova era básicamente un maestro. Luego tenemos aquí el mito de Teseo y el Minotauro, que también lo planta de forma clásica. Y luego después uno de los retratos más conocidos es el de Paulina Bonaparte, que estaba casada con un magnate italiano, entonces la retrata como Venus. Ahí se puede ver el atributo de Venus, que es la manzana, está en un triclinium romano, que así es comodísimo, y refleja a la hermana de Napoleón, que era toda una figura muy importante en la época, la refleja como Venus. Y luego tenemos la última de Canova, que la voy a pasar rápido, pero es muy muy curiosa, porque Napoleón también le pide una escultura, y refleja a Napoleón como un Marte vengador. Se puede ver que es el dios de la guerra, porque tiene en su mano una pequeña diosa, la diosa Niké de la victoria, obviamente Napoleón es el que gana, y le representa desnudo. Claro, esto es un poco ridículo, porque Napoleón era bastante bajito, presumía de ser popular, de ir con los soldados, entonces que fuera representado desnudo, aunque fuera tapado pudurosamente con hoja de parra, pues no le gusta Napoleón. Y esto se quedó en la Galería Brera, si no me equivoco, que está en Milán. Y luego después un pequeño ejemplo, que es del norte de Europa, si no me equivoco, Thorvaldsen es danés, que tiene el famoso jason y el vellocino de oro, que también sigue los patrones de Indicamodo. Esto es en escultura. Ahora vamos a entrar a la pintura. La pintura neoclásica tiene un gran representante, que es Jacques-Louis David. Jacques-Louis David cubre todos los periodos. Cubre el periodo del Antiguo Régimen, cubre el periodo de la Revolución Francesa, y cubre el periodo de Napoleón, y luego su caída. Entonces, es un pintor excepcional. Es un pintor excepcional, que estudia en Roma, y que realiza un montón de cuadros de gran formato. Y muchos de esos cuadros más famosos están en el Museo del Louvre, obviamente que es el francés. En cuanto a su arte, él busca la belleza, el canon en la proporción, el número 3. Él usa mucho una ética moralizante o educativa, la ética laica de la que hemos hablado. Hay que recordar que David fue el gran propagandista de la Revolución Francesa. El lenguaje sobrio, moderado, eso que los griegos llamaban ethos, ese equilibrio sereno, usa la luz, la controla, pero no usa el claro oscuro, una cosa muy barroca que no le gustaba. Y luego le gusta el momento ético y solemne. Y luego el dibujo de David es perfecto, como el de Ingres, como representa muy bien el estilo neoclásico. Y luego los temas son de la antigüedad. Entonces, vamos a empezar con su carrera. Pintor en el antiguo régimen. En el antiguo régimen gobernaba Francia Luis XVI, y David, si no me equivoco, le dan una beca y va a estudiar a Roma. Y en Roma se contagia del amor por la antigüedad que había en esta ciudad. Es una obra de David de la primera etapa, Minerva derrota a Marte en Italia, que refleja bastante la mentalidad pacifista que tenía la aristocracia en estos momentos. Minerva, que es la diosa de la guerra y de la sabiduría, derrota al bruto Marte, porque Marte es un dios brutal, que tiene sus hijas en el aire y la furia, y se representan. Y fijaos que arriba está Venus, con su hijo Eros, que se burlan un poco de Marte, el bestia que ha sido derrotado por la inteligencia bélica de Minerva y de Venus. Luego regresa a París, y en París hace una de sus obras más importantes y de mayor éxito, que es el juramento de los holacios. Entonces, esta es una obra totalmente típica del neoclesicismo, porque es clásica, y representa una antigua leyenda de Roma sobre la familia Horacio. Pero bueno, no está hablando de Roma, no hizo una investigación filológica, histórica, sino que esto está basado en una obra teatral que se representaba con gran éxito en el mundo romano. Entonces, intentaré explicarla porque es un pelín complicada de explicar. La familia de los Horacios eran romanos y el padre Horacio tenía tres hijos. Y también tenía hijas que estaban casadas con una familia que se llamaban los Curiacios. En un momento de la historia, los Curiacios declaran la guerra a Roma y el padre manda a sus hijos, sus chicos, a matar a los Curiacios. Entonces, a la derecha están las hermanas que están llorando por sus maridos que van a fallecer o por sus hermanos que van a fallecer. Entonces, es un cuadro, una idea muy potente. Entonces, la idea clásica es dulce es pro patria morir. Dulce es morir por la patria. Es una ética civil. El número tres está por todas partes. Si os fijáis, tres espacios con los arcos de medio punto, las dos columnas de orden dórico-arcaico que están representadas, los tres hermanos, el triángulo de las piernas, que se puede ver muy bien. Aquí, David usa el saludo romano. Luego, el tema de las tres mujeres. Se observa un triángulo de las tres. Luego, después, la proporción también está muy conseguida y también la perspectiva. Que la perspectiva la marca de forma muy inteligente con las baldosas del suelo. Los colores están bien definidos, pero aquí lo que importa es el dibujo y el momento solemne. Es el padre quien está mandando a sus hijos matar a los maridos de sus hermanas. Entonces, también se puede hacer una explicación un poco en base a la cultura de género. Los chicos, ¿vale? Racionales. Tienen claro que es su deber morir por su patria y las chicas, las mujeres emocionales están llorando. A mí me recuerda un poco a la pietá de Miguel Ángel. No es el mismo caso, pero ese triángulo de la derecha donde están ellas llorando, etcétera, etcétera, es un poco lo emocional contra lo racional. Hoy en día es bastante machista, pero es bastante típico la obra de David. Luego, después, como ya he comentado, el dibujo está muy conseguido. Luego, también, una cosa bastante relevante es el historicismo. Porque los cascos parecen romanos, las túnicas parecen romanos, las espadas parecen romanas y las lanzas también. Esto es porque David estuvo en Roma, sabían cómo eran e intentó hacerlo lo más plausible posible. Este cuadro le dio un gran nombre a David dentro del antiguo régimen y se convirtió en un pintor de éxito. De hecho, se convirtió en un pintor de éxito. Bueno, aquí hay detalles de la obra que hemos visto, ¿no? Los chicos. Aquí está el tema de las chicas llorando, pero siempre de una forma no dramática. El Pazos es más bien propio del barroco. Estos son el equilibrio sereno que los griegos llamaban ezos. Están llorando, se ven que están sufriendo, pero de forma bastante correcta y contenida. Luego, después de esto, como he comentado, se convierte en un pintor de éxito y él pinta para las grandes figuras del momento. Aquí tenemos una escena absolutamente entrañable. Es un cuadro que está en Washington, en el Metropolitan, si me acuerdo bien, donde aparece el matrimonio en la Oasía. Probablemente habrá sufrido a la boxeer en clase de química porque es un ilustrado que es considerado como el padre de la química. Tiene una ley que todavía se aplica, se estudia por lo menos en secundaria y aquí está junto a su mujer. A primera vista parece que es un cuadro así un poco cariñoso donde la ama de casa o la mujer burguesa apoya a su marido que está trabajando en sus cosas de química. La idea, también se habla de este cuadro, la idea de David, porque ella también era una química experta, colaboraba con él y publicaba los trabajos juntos. Su mujer era británica. Luego la boxeer tendrá importancia porque morirá durante la Revolución Francesa, él era girondino y David probablemente estuvo implicado en su ejecución. Pero bueno, es un tema que veremos más adelante. Luego llega la Revolución Francesa, el 14 de julio, es un momento totalmente emocionante para muchas personas, la creación de un mundo nuevo y David se convierte en el propagandista de la Revolución. Este grabado, el juramento del juego de la pelota, que no se convirtió al final en ningún cuadro, refleja mucho la postura de David. Aquí, en la parte de abajo, tenemos al clero, a la burguesía, a la nobleza que se abrazan y en el famoso juramento del juego de la pelota, que era una pista de frontón o de tenis, juran que no se van a disolver y se convierten en la Asamblea Nacional. Es un momento y David está totalmente con la idea de la Revolución. Bueno, aquí está el trabajo que hizo, el bosquejo para la obra fracasada. Entonces, aquí aparece en el PowerPoint es que la Revolución, no sé si lo sabéis, entró en una especie de rapaz, en una especie de baño de sangre y gente que aparecía en este cuadro o iba a aparecer, luego fueron ejecutados. Con lo cual, David, obviamente, no pudo seguir con el cuadro. luego él estaba dentro de la Revolución y es testigo de los acontecimientos que tienen lugar. Era amigo particularmente de un revolucionario llamado Marat. Marat era un revolucionario bastante potente que estuvo implicado en muchos de los crímenes de la Revolución o de la justicia, según como lo consideres. El caso es que Marat tenía una enfermedad de la piel y trabajaba, que se aliviaba esta enfermedad tomando baños. Aquí se le puede ver metido en una bañera donde estaba trabajando y en esta ocasión Marat había condenado o había encarcelado a un noble y recibió una emisiva de una chica llamada Charlotte Corday que había leído una obra sobre el aristocidio. Charlotte Corday se acercó a él y le acuchilló y le mató en la bañera. Esto fue un suceso muy famoso en su época. Marat tenía muchos partidarios y muchos odiadores y muchos haters, pero David era un partidario de Marat, era amigo suyo y lo representa en el momento de su muerte. Esto es un martirio, un martirio laico porque no era para nada religioso y lo muestra de forma digna como estaba trabajando hasta el final. Para explicar la obra él utiliza, escribe el nombre el 13 de julio del 93, se puede ver Marat, Charlotte Corday, citadana, pide una cita y como morirá. Entonces en estos momentos David se ve un poco envuelto en la revolución, organiza los festejos a la diosa de la sabiduría, a la diosa de la inteligencia, entra en contacto con Napoleón Bonaparte que era muy nervioso y no pudo acabar el retrato. No parece Napoleón pero sí, sí que lo es. Y en estos momentos aparece lo que se llama el terror. Robespierre y como hemos comentado antes, David está un poco implicado en el comité que condena muerte a su antiguo patrón Lavoisier que era Girondino. Entonces David no tenía la confianza suficiente para poder denunciar esto directamente o quizás y utiliza un tema clásico para denunciarlo. Esta obra de gran formato que es impresionante está en el duble también en el rapto de las sabinas habla de otro suceso romano en el cual en este cuadro están los romanos que se pueden ver aquí a la derecha se puede ver la famosa loba capitolina que está en el museo del capitolio en Roma que están combatiendo contra los sabinos. La historia clásica dice que los romanos habían raptado a las sabinas habían tenido hijos con ellas y luego después los sabinos se han traído en guerra para recuperar a sus mujeres otra vez el tema chico-chica que tiene mucha fuerza en David el tema de género entonces si os fijáis aquí las mujeres están en el medio han colocado a sus hijos en el centro lo ve mostrando a los demás y está diciendo a las mujeres a los hombres dejad de mataros porque esto es una bestialidad no merece la pena este cuadro se puede interpretar como una historia clásica y es verdad se puede explicar así o también como un mensaje a sus contemporáneos franceses que se estaban matando entre ellos durante la revolución por favor franceses dejad de mataros esto tiene bastante sentido porque luego cuando llegue Napoleón al poder y ponga orden y acaben las matanzas David se pondrá del lado de Napoleón es una imagen en primer plano las mujeres como siempre es una escena dramática que muestra con una forma serena el dibujo es perfecto el uso de la luz etcétera etcétera y luego el historicismo que hemos visto en los otros cuadros este tema de Roma él durante esta etapa cuando llega Napoleón pues pinta la nobleza esta obra recuerda mucho al triclinium de Paulina bueno aparte si os acordáis pero simplemente en pintura porque Napoleón puso de moda lo romano lo imperial entonces la nueva nobleza napoleónica que tenía dos virtudes una que eran eficientes y dos que apoyaban a Napoleón pues se puso de moda entre ellos lo romano realmente no sé hasta qué punto los tricliniums son cómodos pero bueno así se visten y luego hace de pintor de cámara de Napoleón Bonaparte entonces de Napoleón Bonaparte David fue bastante convenciero fue bastante táctico y se dedica a apoyarlo y a mostrarlo de forma heroica aquí está representando una hazaña bélica de Napoleón que cruzó los Alpes y si os fijáis aquí bueno el Napoleón está en plan postureo caracoleando con el caballo de una forma muy atractiva y están los soldados detrás currando arrastrando los cañones que están pasando los Alpes entonces en esta obra es muy curiosa porque para un observador así que no se fije mucho no se da cuenta pero coloca el graffiti bueno en la descripción de Bonaparte luego Carolus Magnus Carlo Magno Aníbal son los grandes héroes de la antigüedad que cruzaron los Alpes como Napoleón entonces básicamente lo que está haciendo es comparar a Napoleón su patrón actual ¿vale? el emperador de Francia con los antiguos héroes de la antigüedad luego tiran otros cuadros por ejemplo la muerte de Sócrates que esto es un cuadro que también va en la línea de la ética civil el filósofo muere por la verdad antes que traicionarla y sus discípulos están llorando y luego finalmente otra de sus grandes obras de hecho la última gran obra en mi opinión pero bueno aquí hay opiniones para todos los gustos es la famosa coronación de Napoleón Napoleón hay un momento de su gobierno donde decide programarse emperador básicamente secuestra al Papa que lo podéis ver aquí con un rol totalmente secundario y Napoleón celebra la ceremonia de coronación en la catedral de Notre Dame básicamente no deja que el Papa le corone sino que se corona él y aquí está coronando a su esposa Josefina que luego después se divorcería de ellas toda la nobleza napoleónica que las hemos visto antes tumbadas tumbadas en el Triclinium están observando la escena hay una persona que no debería estar allí que su madre que se negó a asistir a la coronación por problemas con Josefina entonces hizo que David la pintara entonces esto es un poco una de las grandes obras de David como pintor de corte de Napoleón ojito que esto puede que a Napoleón le diera fama en Francia porque tenía mucho apoyo pero le convirtió en un traidor de cara a todos los revolucionarios de Europa Beethoven que tiene una sinfonía que se llama Heroica que se la había dedicado a Napoleón le retira la dedicatoria porque para muchos Napoleón estaba traicionando claro tiras a un rey creas una república creas una revolución para luego crear un emperador pues a mucha gente no le parecía bien aquí tienes un Napoleón en su estudio aquí está un pelín más de sobrepeso es una visión más realista pero al mismo tiempo está pintando dibujando a Napoleón de una forma con una técnica perfecta trabajando aquí esto es muy típico también de los retratos del antiguo régimen aquí hay una mesa con papeles informes formularios una espada esto es una idea una especie de selfie de Napoleón postureo haciendo que está trabajando por el bien de Francia en este caso tenía razón porque Napoleón era un workaholic trabajaba muchísimo y tenía una ambición de poder desmedida luego después tiene más cuadros de la antigüedad las termópilas que aquí su estilo se vuelve un poquito más decadente aunque también hay opiniones y usa temas clásicos en este caso en el 14 donde Napoleón estaba perdiendo pues muestra una escena donde los espartanos las tropas de élite se enfrentan contra los persas el rey Leónidas va a morir y se van a enfrentar puede ser un mensaje los problemas de Napoleón que estaba teniendo contra los otros países era Francia contra todos o simplemente ser una referencia clasicista este cuadro es curioso porque fue imitado por una peli bastante famosa que se llama 300 que si os fijáis van desnudos no sé hasta qué punto no, seguro que no ir a la guerra desnudos de esta guisa es una buena idea pero probablemente la peli de 300 y el dibujante del cómic se basará en la obra de David y claro cuando Napoleón pierde es exiliado el tema de Baterloo el imperio de los 100 días y luego al final lo exilian a Santa Elena pues David que había colaborado con la revolución francesa malo, revolucionario esto es un chiste y con Napoleón que se había vendido pues exilia a Bruselas a Bélgica donde pasará los últimos días tiene algunas obras también clasicistas en mi opinión de peor calidad pero bueno el dibujo sigue siendo magnífico y esto es un poco el final de la obra de David y con esto he concluido la sesión de hoy lo que ha respetado a David otro pintor importante que le sustituye es Ingres que se le considera el último neoclásico y fue el último gran profesor de la academia esto es una obra de Ingres que tenéis aquí hay algunos alumnos que me han comentado que está demasiado amarilla que parece de los Simpsons pero bueno es un dibujo absolutamente espectacular perfecto y pues la estela de David y la estela de Ingres marcarán la historia del arte en los siguientes tiempos aquí hay más obras Edipo el Esfinge el tema de las sodaliscas que es un tema del orientalista que se pondrá de moda y con esto he acabado la sesión en la videoconferencia y con esto he acabado en la videoconferencia